Bueno, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este panel y a esta conversación que vamos a tener esta tarde. Está organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y tenemos una presencia de unos panelistas de primer nivel. Lo que vamos a hacer hoy es conversar sobre cómo programas de protección social, que son concebidos originalmente como programas para disminuir la pobreza, también pueden ser una herramienta efectiva para conservar la biodiversidad. Y hoy tenemos panelistas que están en todos los ámbitos, desde protección social hasta expertos que tienen en conservación de la biodiversidad y policy makers que realmente están trabajando en esta frontera. Yo soy Soledad Voz, soy asesora del sector social del BID, donde en los últimos tres años he trabajado en incluir los temas de biodiversidad y cambio climático en la agenda nuestra social, en todas las inversiones que hacemos en pobreza, en salud, en educación, en migraciones e inclusive en temas de género y diversidad. Para comenzar y antes de darle la palabra a mis panelistas, quería darles una breve introducción a por qué estamos sentados aquí conversando sobre estos temas. Nosotros creemos que hay dos grandes vías por las cuales los programas de protección social pueden lograr este doble objetivo de disminuir la pobreza, pero al mismo tiempo conservar la biodiversidad, sobre todo en las áreas rurales. Primero, sabemos que los medios de vida de las poblaciones pobres y vulnerables que viven en zonas rurales dependen profundamente de los ecosistemas en los que habitan. Satisfacer las necesidades básicas de estas personas puede contribuir de alguna manera a degradar el medio ambiente en donde viven. Y aquí es donde las intervenciones de protección social, principalmente transferencias monetarias que hoy en día tenemos en América Latina y en el Caribe, pueden proporcionar una fuente de ingresos que es confiable para estas comunidades y estas familias y reducir así la necesidad de una explotación excesiva de los recursos naturales. Ese es el primer mecanismo. En segundo lugar, también sabemos que la protección social puede fomentar comportamientos positivos. En este caso, lo hemos visto, por ejemplo, en temas de salud y educación, transferencias monetarias condicionadas a asistir a la escuela o a un centro de salud. Entonces, en este espacio queremos imaginar esas mismas condicionalidades asociadas a conservación de la biodiversidad del medio ambiente. Si condicionamos estas transferencias de efectivo a estas poblaciones rurales y vulnerables y pobres a que adopten prácticas respetuosas del medio ambiente, podemos a través de la protección social contribuir tanto a la restauración de ecosistemas como a la reducción de la pobreza y construir así medios de vida sostenibles y resilientes para estas poblaciones. América Latina y el Caribe tiene una larga trayectoria de programas de protección social de lucha contra la pobreza con mucho éxito a lo largo de toda la región. Y lo que queremos aquí en este panel es hacer el caso de que esos programas también pueden ser efectivos para conservar la biodiversidad y restaurar los ecosistemas. Así que ese es el objetivo de este panel y vamos a contar con estos panelistas. Los voy a presentar. Tenemos aquí a Juan Carlos Vázquez, que es el jefe de la unidad de biodiversidad personas y paisajes del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA. Juan Carlos es colombiano y posee una maestría en Derecho de la Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Ginebra. Tenemos también a Diego Mora García, que es el representante asistente y oficial nacional de los programas de la FAO en Colombia. Diego es politólogo con estudios en Economía y una maestría en Desarrollo, Política Social y Pobreza. Y tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y en organizaciones humanitarias con un enfoque en desarrollo rural, social y territorial. También tenemos Claudia Regina Sala de Piño. Ella es secretaria nacional de Pobos y Comunidades Tradicionais y Desenvolvimiento Rural Sustentable del Ministerio del Medio Ambiente y Mudanza Climática del Brasil. Y voy a hablar un poquillo en portugués con Claudia. Portuñol, pero portugués. Y también tenemos a María Fernanda Rojas, que es subdirectora de programas y proyectos en el Departamento de Prosperidad Social aquí también en Colombia. María Fernanda posee más de 25 años de experiencia en gestión pública, desempeñando roles claves en entidades distritales, incluyendo su gestión en el Instituto de Desarrollo Urbano y como concejal en Bogotá. Así que, como verán, tenemos un panel de primer nivel donde todos saben mucho de los temas que vamos a conversar. Así que, comencemos. Quisiera comenzar con una primera sesión de preguntas donde nosotros como panelistas convencemos y tratemos de convencer a esta audiencia y a los que nos están mirando en el live stream de por qué la protección social en las zonas rurales puede jugar este doble rol de disminuir la pobreza para estas familias y estas comunidades, pero también conservar la biodiversidad. Y voy a empezar con Juan Carlos. Juan Carlos, sabemos que el PENUMA ha realizado un trabajo muy importante en entender las contribuciones que la naturaleza y los ecosistemas tienen en la sociedad, la economía y en particular las comunidades más pobres. Entonces, queríamos preguntarte por qué los ecosistemas, por qué crees tú que los ecosistemas son fundamentales para estas sociedades y sobre todo para estas poblaciones que son objetivos de los programas de protección social, las poblaciones más vulnerables. Entonces, si nos puedes contar cómo estas poblaciones son clave para conservar la biodiversidad y la naturaleza en las áreas donde vives. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. En nombre de la directora ejecutiva del PENUMA, Inger Anderson, un saludo de todo el equipo del PENUMA aquí en la COP16. Les quiero contar algo, este año 2024 es un año vorágine. La vorágine es la novela más importante de América Latina sobre el extractivismo, la expoliación de la selva y cumple 100 años este año. Es una novela de José Eustacio Rivera y quizás es la novela más importante de Colombia, más que las de García Márquez. Y ahí explica cómo la falta de políticas sociales conlleva a la destrucción de la selva y a la pobreza. Entonces, lo que estamos tratando de corregir es esta historia de más de 100 años. Él cuenta la historia del extractivismo del caucho en la Amazonía, pero lo que vemos es que, primero, sin políticas sociales, las intervenciones de conservación generalmente fracasan o no funcionan. Y segundo, la naturaleza no solamente es la base de la vida, sino de todas nuestras actividades económicas, sociales, espirituales, recreativas, de salud, etc. Entonces, el PENUMA está haciendo un esfuerzo muy importante por articular esas dos agendas en un continente con la mayor desigualdad social del planeta y con una riqueza en biodiversidad también mayor, muy significativa. Entonces, cómo hablar de pobreza, desigualdad social y de riqueza natural y buscar nuevas maneras de relacionarnos con esa naturaleza, con esa riqueza social, natural y social también, a partir de entender el valor de los ecosistemas, de las especies, de los genes, en un enfoque integrado de paisajes, paisajes productivos en la Amazonía, por ejemplo, paisajes productivos en la región andina y así tenemos ejemplos en otros continentes también. Aquí hay un ejemplo, les quiero hablar de dos ejemplos importantes, hay una especie que estaba muy amenazada, que son las vicuñas, no, en los Andes. Había menos de cinco mil en los sesentas, ahora hay un medio millón de vicuñas y los campesinos de La Puna, que viven a cuatro mil metros y no tienen nada más que la fibra de la vicuña, con la obtención de esa fibra, la exportación a la industria de fibras, al mercado de lujo internacional, construyen escuelas, hospitales, crean empleos para las mujeres de la comunidad que cardan la fibra, la limpian y ese es un éxito de conservación, una especie que estaba amenazada ya está fuera de peligro, no hay que cantar victoria tan rápido, y al mismo tiempo de desarrollo social, o sea que la naturaleza puede ser o el pilar de la vorágine de destrucción y de empobrecimiento, o la solución a los problemas de pobreza en esas regiones y también una solución para la conservación, la restauración y la transformación de esos ecosistemas de los cuales dependemos. Definitivamente, crean medios de vida sostenibles, como le estamos diciendo en varias de las conversaciones que estamos teniendo alrededor de este tema. Muchas gracias, Juan Carlos. Diego, voy a pasar a ti. Y considerando el trabajo que hace la FAO en coordinar específicamente estas agendas de protección social, conservación y medios de vida en áreas rurales, ¿qué lecciones has aprendido sobre la mejor manera de integrar estos programas de protección social con las agendas ambientales y climáticas? Creo que sí, a ver. Hola, hola. Ahí va. Gracias. Lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos, nosotros no FAO, sino en general el mundo, tenemos unas agendas de desarrollo sectorizadas. Entonces, el reto desde muchos lados ha sido cómo vamos uniendo diferentes agendas. Entonces, tenemos una agenda social, tenemos una agenda que se ha venido desarrollando en el mundo social y va como por su carril así, ¿no? Una agenda medioambiental que era más de recuperación o restauración o de protección por otro carril ahí, ¿no? Y otra agenda, no sé, y así uno comienza a ver y era como ver los sectores de muchos países, no va para acá, no sé qué, algunos son transversales. Entonces, digamos, como lo primero es la pregunta de fondo es, bueno, ¿y coordinar por qué? Y lo que creo que es importante y lo que ha venido encontrando no solo FAO, PENUMA, países, otras agencias de Naciones Unidas, otras ONGs, es que realmente sin lo uno no está lo otro. Como que esto es global, entonces todo tiene que ver con todo. Y la pregunta es más bien cómo lo hacemos. Entonces, sí, digamos, la pregunta es que, o la respuesta comienza a ser, bueno, tenemos un tema de protección social, una transferencia condicionada monetaria para población X de tal tipo, condicionada o no condicionada para tales objetivos. Resulta que los objetivos siempre estaban, no eran, eran divergentes a una agenda medioambiental, ¿no? Y la pregunta, y en cambio teníamos algunos pagos que son transferencias como pagos por servicios ambientales que son transferencias para conservar la biodiversidad pero que no piensan en las personas. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Nosotros desde FAO, que de hecho, además, en una primera hablada que tuvo la ministra Muhammad con la gente en Colombia fue bien interesante. Y es, con la gente del sistema de Naciones Unidas, y así fue, lo primero que tenemos que pensar es en la gente. Porque si nosotros no pensamos primero en la gente, pues de qué vamos a estar hablando, conservando qué, si hay una intervención directa de las personas en el mundo. Digamos, eso es lo que vivimos a diario, eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos gente, digamos, como pasamos de tratar de tener un sistema punitivo en zonas de deforestaciones a tratar de decir, bueno, pero esta gente ¿por qué acaba con el bosque? ¿no? ¿cuál es su intención al romper bosque y ganar? ¿no? Tenemos, es una forma diferente. Ahora, ¿qué ocurre en muchas de estas regiones y qué ocurre con el sistema, con la gente en las zonas rurales? Los indicadores de pobreza son clarísimos, las zonas rurales siempre tienen peores indicadores de pobreza y peores condiciones de calidad de vida en general. Además, muy esto asociado a las ciudades, entre más cerca a las ciudades más o menos hay mejores condiciones sociales, ¿no? pues esto, pero digamos que es normal los datos gruesos. ¿Qué pasa donde están las principales zonas de conservación? ¿están alejadas de las ciudades? ¿tienen una presión muy fuerte de lo que pasa en las ciudades y todo sobre esas zonas? ¿no? Hay gente que interviene esa gente por diferentes motivos, obviamente hay agentes, ¿no? de predadores pagados que toca, es otro rollo, pero digamos hay gente que se va ubicando allá y va utilizando los servicios. la pregunta es muy bien, podemos tener servicios ecosistémicos que vayan con el servicio social, que vayan eso. Ahora, esto no es una transferencia monetaria, la transferencia monetaria es un mecanismo mínimo dentro de una estrategia que es global, de mejores condiciones de calidad de vida, de un entendimiento de para qué sirve, de un aprovechamiento por ejemplo forestal sostenible, de tener productos, digamos, mencionado lo de la vicuña, digamos, cosas como esas. Hay muchas experiencias de FAO en el mundo, en Latinoamérica donde se ha venido trabajando en tratar de tener eso. Ahora, ¿qué pasa? No se puede pensar la gente en un tema solo conservacionista porque la gente va a seguir utilizando. O sea, lo que hay que hacer es como sincerar la blada y pensar en que no, no va a pasar, no vamos a seguir teniendo una presión muy fuerte sobre el planeta, la cosa es como lo vamos haciendo. Y también hablando con otras áreas que degradaron el planeta y que tienen amplias zonas de volver a restaurar, conservar. No, será lo inicial, pero creo que hay formas de ir trabajando entre ambas cosas y creo que se pueden crear. Ahí sí, gente que conozca transferencias puede inventarse 10 mil mecanismos. Yo creo que lo principal es entender por qué la gente lo hace. Y ahí es donde uno puede ya después pensar cuál es el mejor mecanismo para responder. Tal cual, el para qué y para quién y la gente en el centro. Me gustó mucho ese mensaje y definitivamente yo por ejemplo viniendo del sector social con todos mis colegas que tienen una trayectoria en programas de protección social, la verdad que es muy, nos da mucha ilusión poder conversar y tratar de armar estos programas con los colegas de medio ambiente que también tienen mucha trayectoria en programas que tienen específicamente objetivos medioambientales. Así que creo que esa unión de esos dos programas y de esos dos objetivos y ese expertise que tenemos en los países, en los multilaterales y en muchas organizaciones puede ser muy útil para esta agenda. Gracias, Diego. Entonces, ahora voy a hablar con Claudia. Claudia, el Brasil tiene una experiencia muy exitosa de juntar protección de medio ambiente y pobreza. Entonces, quiero preguntar sobre el programa de Bolsa Verde, que el Brasil tiene como uno de los programas emblemáticos de toda la región que busca articular conservación ambiental con políticas sociales. ¿Puedes explicar cómo funciona este programa y por qué muchas veces es descrito como un programa de protección social y ambiental? Buenas tardes a todas las mujeres y no mujeres. Quiero agradecer la gentileza de hablar en portugués. Muy gentil, muy amable. Soy Claudia y soy directora del Departamento de Pueblos y Comunidades Traducionales, que está dentro de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Traducionales en el Ministerio del Meio Ambiente y Mudanza del Clima. Y como directora del programa, para mí es una oportunidad muy exitosa de estar aquí y hablar un poco que, en este gobierno, nos retomamos el programa, que se llama Bolsa Verde. El inició en 2011, pero fue encerrado en 2016, 2017. Todos que acompañan la situación política del país, cuando fue el golpe de la presidenta Dilma, el programa se cerró y nos retomamos el ahora en 2023. Entonces, el programa tiene el objetivo de fortalecer quien está en los territorios contribuiendo con la biodiversidad y contribuiendo con el clima. Entonces, estamos hablando en el Brasil de las comunidades traducionales. Este es el termo utilizado. El Brasil reconoce 28 grupos de autoafirmaciones. Entonces, con indígenas y quilombolas, más 26 grupos autoafirmados en todo el territorio. Entonces, estos grupos son los que están en las áreas más conservadas del país y, al mismo tiempo, son los grupos más vulnerabilizados en situación de pobreza, podemos decir así, que es muy contradictorio. El que más contribuye para la naturaleza, para la conservación, es quien está más vulnerabilizado. Entonces, el programa viene no solo con transferencia de renda, que en Brasil es poco, 600 reais, 200 reais por mes. Eso es un sexto del salario mínimo en Brasil. Entonces, si nos vamos analizar, es poco en términos de recursos. Só que el programa con esta transferencia de renda viene junto con otras cosas que pueden possibilitar a comunidad ser fortalecida. Como, por ejemplo, assistencia técnica diferenciada de acuerdo con la realidad de las comunidades. Un programa de saneamiento para tener agua de calidad, porque el público del programa Bolsa Verde son comunidades tradicionales que están en la Amazónia. Y un poco también en las unidades de conservación que están en reservas extrativistas marinas. Pero este público pasa por un montón de mudancias que vienen ocorrendo y eso coloca en situación de vulnerabilidad. Entonces, el programa Além de los 600 viene junto a otros programas con otros ministérios. Es lo que llamamos de combo. Estamos possibilitando un combo de cidadania para las comunidades, porque muchas no tienen ni acceso a la internet. Y el programa se acesa por medio virtual. Es una realidad que muchas veces nos nos depamos y nos dice que hay un programa, acessem. Muy fácil. Pero si no tiene internet, no tiene energía, no tiene el básico de estas comunidades, entonces, el programa también se encuentra enfraquecido. Por eso que el viene no solo con la transferencia de renda, pero también con varios otros programas juntos para fortalecer las comunidades. Por eso que nos dice que el contribuye significativamente para diminuir el índice de pobreza en las comunidades, pero es mucho más en un reconocimiento de quien hace la conservación de los biomas en Brasil. Muy interesante. Es un programa integral con gente al centro del programa, que eso es muy legal. Sí. Es reconocer quien realmente hace la diferencia en la conservación y contribuir para toda la sociedad de una forma general. Gracias, Claudia. Ahora vamos a pasar a María Fernanda. Volvemos a Colombia. Con el programa dentro de Prosperidad Social, ustedes tienen una responsabilidad y un rol clave en implementar políticas y programas de protección social. Esa es la mayor responsabilidad del programa de protección social. Pero al mismo tiempo, Colombia, lo estamos viendo aquí, es una superpotencia en términos de biodiversidad y ecosistemas. Entonces, queríamos escuchar también de ti cómo ustedes están avanzando esta agenda que está tratando de cerrar esa brecha entre lo social y lo ambiental. y creo que ustedes tienen también un programa bien específico de renta ciudadana que tiene algunas condicionalidades específicas asociadas con conservación del medio ambiente. Entonces, si nos puedes contar de esa experiencia. Perfecto. Bueno, pues muy contenta de estar acá en este espacio y de compartir con mi compañera y compañeros de panel y contigo y las personas que hoy están escuchando este intercambio de ideas. Pues primero quiero arrancar como ubicando un poco más prosperidad social porque a veces es una entidad que hace tantas cosas que no es tan fácil ubicarla en una sola y realmente no se puede ubicar en una sola. Pero hace, voy a tratar de decirlo como en términos muy prácticos, hace transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, construye infraestructura social y productiva y hace proyectos digamos de productividad muy locales muy comunitarios o sea como tres entidades en una. Pero realmente digamos lo que une todo esto es que es la entidad cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación. En otros tiempos estuvo en otros sectores pero hoy es la líder en esto. Entonces si uno quiere y yo creo que ese es un buen punto de partida y un punto de partida que este Plan Nacional de Desarrollo ayuda mucho a encontrar pero si uno quiere realmente dar una lucha contra la pobreza no puede dejar hoy en día por fuera el tema ambiental. Entre otras porque hoy en día tenemos lo que se llama que eso todavía es una categoría que entiendo no se ha acordado mucho en el mundo pero un poco la población desplazada climática pero así la gente no haya sido desplazada y con ello desmejorado sus condiciones de vida el hecho del cambio climático hace que sean más gravosas las situaciones de pobreza en las comunidades y en un país como el nuestro muchísimo más entonces prosperidad social ha tenido que ver en una clave de complejidad su lucha contra la pobreza que incluye este tema digamos ambiental frente a digamos que pasos nuevos ha dado prosperidad y también de cara al plan de desarrollo que es un plan de desarrollo que tiene el tema ambiental como un eje entonces uno hay una innovación en una línea de atención de emergencias un poco de esa protección social adaptativa que incluso en otros países por ejemplo de Centroamérica que han tenido que enfrentar todo este tema de tornados huracanes y demás tan extremos y cada vez más extremos ya existía aquí se ha previsto por ahora está en el diseño si hay recursos se implementará pero se ha previsto que haya una transferencia incluso anticipatoria cierto a cualquier evento natural que pueda traer desplazamiento destrucción etc entonces esa línea de atención de emergencias es nueva es digamos parte de lo que la entidad ha tenido que hacer no es solo actuar cuando ya hay un evento que causó un montón de daño y desplazamiento sino actuar antes de y frente a prácticas digamos qué opciones vemos para fortalecer este trabajo en torno a la lucha contra la pobreza y a los desafíos especialmente el cambio climático en el tema desarrollo sostenible en nuestros proyectos por ejemplo es muy importante promover la reforestación la agricultura sostenible la conservación de los recursos naturales y tenemos cómo hacerlo en las corresponsabilidades que están en las transferencias o sea antes la concepción es yo le transfiero a una familia pobre cierto y como contraprestación le digo usted afílese al sistema de salud tenga sus niños y niñas atendidos en salud y téngalos en el sistema escolar ahora no nos quedamos ahí sino que también hay unas corresponsabilidades en el diseño por ahora no lo este año esperamos tener digamos la base normativa para comenzar a implementarlo pero ahora hay unas corresponsabilidades en temas ambientales para que las comunidades digamos hagan proyectos para proteger los ecosistemas que tienen al lado no se tienen que ir por allá a la sierra que les queda 200 kilómetros en la esquina de su casa perfectamente puede hacer eso para que hagan reforestación para que si tienen parcelas hagan tengan técnicas de agricultura sostenible ¿qué más estamos haciendo en tema de educación otro campo pues para esto el tema de la educación y concientización en otro programa que tenemos que es Renta Joven estamos haciendo justamente los viernes de COP con los chicos y chicas voluntarios de Renta Joven para divulgar todos estos mensajes acceso a proyectos financiación de proyectos como el que tuvimos en Cauca donde los beneficiarios de Renta Ciudadana hacían siembra de árboles y la entidad podía financiarles en fin digamos para resumir hay una hay una gama de de actividades transversales a los distintos proyectos de prosperidad para trabajar ese tema y más adelante les contaré en inclusión productiva también que me parece que la experiencia que tenemos allí vale la pena replicar muchas gracias María Fernanda mira tú tocaste nosotros tocaste varios temas que nosotros desde el BID también los estamos identificando hemos publicado el año pasado mis colegas de protección social publicaron una nota sobre los roles de la protección social en la agenda de biodiversidad y clima y dos de los roles que dos mencionan son exactamente lo que tú acabas de mencionar uno es cómo proteger a las personas más vulnerables de los choques climáticos de los huracanes de las inundaciones protección social puede ayudarlos a que estén listos con transferencias monetarias antes del choque para que estén listos al choque y después cuando viene el evento climático los ayuda con esa pérdida de ingreso por ese choque climático y el segundo rol es este que estamos conversando ahora de conservar biodiversidad y todas estas condicionalidades atadas a conservación del medio ambiente regeneración de ecosistemas etcétera así que estamos muy alineados en lo que tú acabas de mencionar y después podemos pasarles la nota que hemos publicado desde el BID que resume algunos de estos puntos también cerramos esta primer parte del panel y ahora quiero pasar a hablar de ejemplos bien concretos ya sabemos espero haberlos convencido de que la protección social y la conservación de la biodiversidad pueden estar juntos tienen un rol conjunto y pueden haber programas que tengan ese doble objetivo entonces quiero pasar ahora a conversar de algunos programas específicos y voy a empezar con Diego Diego tú mencionaste hace rato cómo mejor manejar agendas ambientales y sociales y en la región la FAO está apodando un programa que se llama PROESA que se centra precisamente en esto en lo que estamos conversando hoy ¿podrías contarnos un poco de este programa cómo funciona qué logros ha resultado y cómo podría ampliarse? Sí es un programa que lidera el gobierno paraguayo que tiene recursos del Fondo Verde del Clima y recursos de Paraguay en una proporción como de 30 millones el Fondo Verde del Clima y 60 el gobierno paraguayo y lo que busca es realmente tener estas en zonas muy vulnerables aprovecho porque también hay un llamado y lo hicieron ayer en la inauguración de la COP además muy impactante sobre la importancia de los pueblos étnicos en la conservación y la conservación de la biodiversidad y este también tiene una focalización tiene dos focalizaciones es un tema en los temas de transferencias y en los temas de protección social es muy importante y es que no solo tiene una focalización poblacional en comunidades indígenas en una zona del Paraguay sino también está en la zona digamos es una focalización también territorial para trabajar con diferentes pueblos indígenas que están ahí entonces se tiene ahí porque todos siempre estará la conversación sobre si es universal o no universal una transferencia si es una zona o no y bueno entonces esto hay mucho mucho tema que se ha trabajado mucho en los temas de protección social entonces está esto y que busca básicamente el PROESA entonces lo que hicieron fue aprovechar un programa de transferencias condicionadas que tenían y decir cómo le meten el otro componente de medioambiental entonces tenían unas transferencias tipo pues que conozco acá o bueno bolsa de familia que no sé muy bien cómo se llame ahora en Brasil o más familias en acción que tenemos en Colombia y es decir bueno ya hay una transferencia todo un mecanismo de transferencia social y digamos que si uno cogiere y dice bueno y de este mecanismo de transferencia que era bastante avanzado en Paraguay cómo hacemos para poderle poner el componente medioambiental porque un poco lo que decíamos ahora ahorita lo que deberíamos estar haciendo es planes conjuntos ya desde el nacimiento pero es como aprovechamos esto y crean PROESA y tiene que ver con transferencias mantener las condiciones tener en ciertos casos dependiendo de la situación de cambio climático ha llovido o no un safety net digamos un clásico ahí de mantener unas transferencias pero también entonces lo que hacen es incluir unos temas de reforestación de trabajo para la conservación digamos que es como la medida con pueblos principalmente indígenas en zonas de Paraguay que son diversas donde están las comunidades hoy indígenas digamos que básicamente es lo que se estableció de trabajo entonces tenemos como muchas de las características que hemos estado hablando ahorita entonces tenemos una serie de transferencias donde han comenzado a unirse me parece muy interesante además que logra una fuente de financiación mixta de un fondo que es climático el fondo verde del clima es un fondo fuertemente climático que si se ha venido en discusiones ha venido abriendo sus puertas a tener a entender que es con la parte social no puede hacerse nada o sea que esto no es solo un fondo verde para cosas solo climático como de mitigación o restauración sino entonces tiene este pedazo pero lo que hacen es que ese es el recurso complementario a toda una estrategia de protección social para las comunidades indígenas con una visión territorial que me parece que eso es clave en esto digamos también los programas de protección social tienen que hablarse de la forma medioambiental la forma medioambiental no ve familias la forma medioambiental ve territorios homogéneos o zonas de conservación y eso y por eso digo quienes habitan y dependiendo de quienes habiten pues se hace un tema complementario está ahí para aprovechar para mencionar también que digamos nosotros aquí en Colombia es un poco como ejemplos de las cosas que se vienen haciendo venimos planteando también con el gobierno de Colombia pues lo han ido planteando y lo hemos trabajado con gremios bueno la parte privada es importante acá y bueno pero hay una zona que en Colombia se sabe por ejemplo hay una zona que en Colombia se sabe que va a tener una fuerte presión medioambiental ya los estudios lo dicen menos precipitaciones y es la zona de un corredor seco que se llama Cesar Guajira que está en la frontera con Venezuela entre la Sierra Nevada de Santa Marta y Venezuela pero es en el norte de Colombia nor oriente ya se sabe que el desierto de la Guajira que es una zona desértica está creciendo hacia el sur y es una zona de alta productividad pero también con altísimos niveles de pobreza y de mucha producción agropecuaria agropecuaria mucha pecuaria pero agropecuaria pequeña con bajísima productividad con un tema muy la pregunta era bueno ¿qué hacemos? y al fondo verde y se habló con protección social y tenemos ahí como un combo de gente hablando de deberíamos tener todo un apoyo a la producción agropecuaria de la zona con transferencias incluso sociales o mantener las que están Colombia pondría digamos parte de sus de la forma de transferencias de familias en acción y todo en esa zona para tratar de tener acciones para mitigar o para evitar el crecimiento del desierto hacia el sur porque se pierde una zona de altísima productividad entonces uno ahí está hablando de cuatro o cinco elementos de cómo trabajamos ahí a lo que también incluimos que el último gran socio y por el cual de pronto vamos a tratar de trabajar los recursos que estamos de hecho trabajando ahí es Colombia tiene curiosamente banca de desarrollo Colombia propia tenemos está Finagro para el sector agropecuario y está Bancoldex para el sector de industria pero en el sector de industria agropecuaria se pueden unir para tratar de trabajar una pequeña industria pues como industria pero en realidad sector agropecuario en una zona que necesita las transferencias entonces digamos que es ese modelo pegado a un tema de transferencias para lograr y básicamente lo que se hace es bueno necesitamos restaurar necesitamos compromisos de las familias no serían son trabajos y transferencias con asistencia técnica para esa zona digamos como cosas como esas son ya programas mucho más complejos que nos ponen a hablar de diferentes agendas y creo que es parte de los retos que en Paraguay lo llevan bien con también dificultades que tienen pero creo que es un poco como la nueva visión de los programas sociales ambientales que tenemos genial Diego si la verdad que tú mencionaste un par de cosas una que la voy a retomar al final la última pregunta va a ser sobre financiamiento así que todo lo que mencionaste de los fondos verdes y del sector privado lo vamos a retomar un poquito hacia el final pero mencionaste temas de protección social y yo creo que una de las cosas más importantes que traen los programas de protección social a esta agenda es tener registros de personas que pueden ser las que reciben estas transferencias estos recursos para después atar esas condicionalidades no es menor tener esos registros tener esas listas de personas donde viven cómo reciben este dinero y también los mecanismos de pago para hacer una entrada rápida para estas comunidades así que creo que eso es un valor agregado fuerte que traen los programas de protección social a esta agenda voy a pasar nuevamente al caso de Brasil usted habló sobre bolsa verde es un programa como dijimos muy exitoso y para toda región pero quiero continuar hablando de coordinación entre las políticas sociales y ambientales específicamente ahí tanto a nivel nacional o a nivel de territorios como Diego estaba hablando que es muy importante tener una visión del territorio usted podría contar un poco sobre como a bolsa verde se articula con el programa bolsa familia que también se mencionó con el cadastro único que estaba yo estaba hablando el registro de las personas que son pobres y otras asociaciones sociales implementadas en los territorios toda esta articulación que tiene que hacer para que esto funcione está bien entonces voy a explicar un poco el fluxo hasta llegar al pagamiento nosotros tenemos dos autarquías en el Ministerio del Meio Ambiente que es el IBAMA y el ICMBio que es el Instituto de la Biodiversidad Chico Mendes entonces este instituto es responsable por la gestión de las áreas de conservación entonces el Instituto es quien hace el levantamiento de las familias que va en el territorio en cada unidad de conservación hace el levantamiento de la situación de las familias de cuántas familias hay en cada territorio y monta una lista entonces esta lista de nomes de representantes de las familias que es conferido dentro de un otro ministro que es el Ministerio de Desenvolvimiento Social y Combate a Fome y que es donde está el Cade Único entonces cuando tiene este levantamiento ya con la lista consigue ver si esta familia está cadastrada en un cadastro único y allí saber si se enquadra en medio salario mínimo por persona entonces cuando va esta lista para la ver no se enquadra entonces cual es el próximo paso el próximo paso es por medio de una empresa llamada Dataprev no Brasil que hace la conferencia de estos nomes si el documento está en día si el cadastro de ella está en día y ahí que va para el pagamiento de los 600 entonces esta entrada de territorio de familia hasta llegar al pagamiento por el Ministerio del Meio Ambiente es un largo percurso hablamos rapidamente pero demora bastante porque cuando iniciamos el último cadastro hecho por el ICMBio de las unidades de conservación era de 2016 entonces las familias de 2016 a 2024 mucha cosa sucedió casó separó los hijos casaron teve toda una movimentación allí en la familia entonces estaba muy atrasado y recibíamos mucha reclamación por qué mi vecino está en el programa y yo no estoy y ahí era necesario hacer esa actualización del cadastro entonces esta es una parcería que da mucho junto con el Ministerio de Desenvolvimiento Social la otra es cuando la familia ya está en el cadastro entonces como que ella va a recibir assistencia técnica porque assistencia técnica en este primer momento no es para todas las familias entonces entra un otro ministero que es el Ministerio de Desenvolvimiento Agrario que también es responsable por una lista pero es una lista de los assentamientos de reforma agrária que es un assentamiento diferenciado que es de protección ambiental de desenvolvimiento sustentable entonces viene la lista de dos lugares del ICMBio y del MDA por medio del INCRA del Instituto de Regularización Fundiaria solo que cuando va a llegar a assistencia técnica va a otro departamento dentro también del Ministerio de Desenvolvimiento Agrario entonces tenemos un envolvimiento de dos ministérios con toda su estructura dando suporte para que realmente el programa atendan a aquellos que está en la línea de pobreza principalmente que es de medio salario mínimo que está en territorio que está conservado que eso es muy importante esos territorios tienen que estar 80% conservados y también que es una otra característica es que esas familias tienen algunas actividades que pueden ser evidenciadas por ejemplo en el extrativismo que nos llamamos de extrativistas que utiliza los frutos las ervas las raíces de la floresta y con eso tiene su manutención tanto del modo de vida cuanto también financiero entonces esas características possibilitan que tenhamos el programa atendiendo realmente quien atiende el objetivo del programa y con eso haciendo lo que el programa fue propuesto desde el principio que es atender las familias que están en vulnerabilidad y hacer la conservación muy gracias Claudia muy interesante la reflexión de los ministros y institucionalidad y estructuras y como se y voy volver para esta pregunta hasta el final de como funciona y como se hace para avanzar esta coordinación María Fernanda voy a volver a Colombia y voy a entrar con un tema que quiero que conversemos aquí que es el tema de participación comunitaria de estos programas ¿qué papel juegan las comunidades rurales y locales en la implementación de estas corresponsabilidades ambientales y cómo se promueve la participación comunitaria para el éxito de largo plazo de estas iniciativas cuéntanos un poco la experiencia bueno en ese desafío estamos porque queremos que las corresponsabilidades de las comunidades beneficiarias de los programas de protección social se reflejen en dos cosas centralmente que haya cambios en el territorio cierto no son corresponsabilidades que sean asépticas que se quedan ahí como por hacer algo que generen un cambio en ese territorio y dos que tengan acciones específicas que sean útiles es decir que la gente pueda asumir corresponsabilidades que como les decía hoy en concreto son en salud y educación que son más personales y más familiares afiliar a mis hijos e hijas al sistema de salud que si se enferman tenga como llevarlos tenerlos en el sistema escolar etcétera pero las ambientales y sociales trascienden ese ámbito íntimo de la familia y saltan al tema social entonces por eso es tan importante poder tener esas corresponsabilidades con cambios concretos en el territorio entonces ahí como les decía hay unos retos en el tema de promover la educación ambiental que ya hemos dado pasos con la experiencia que les contaba de renta joven cierto todos estos muchachos y muchachas que están en el voluntariado estuvieron en todo el país replicando los contenidos los retos de la COP16 ligado a la alcaldía municipal ligado a la junta de acción comunal etc es donde hablamos de cambios y acciones un tema también que es muy importante donde estas comunidades tienen un rol fundamental es en la gestión sostenible de los recursos naturales por eso nuestros programas queremos que promuevan esa agricultura sostenible que promuevan la reforestación tenemos la experiencia también que les comentaba en el Cauca Bacánicos que se llamaba esa experiencia donde ese fue como el primer piloto tal vez que hizo Prosperidad donde quienes eran beneficiarios de renta ciudadana también tenían la tarea de sembrar árboles se hacía un seguimiento se hacían grupos focales para ver cómo eso había implicado que la gente dejara pensar sólo en sus necesidades y bienestar individual o familiar y comenzar a pensar en esas tareas colectivas nosotros en otros programas que es con el que ah bueno temas también de promover la gestión comunitaria en las decisiones ambientales por lo que hablamos también muchas de nuestras poblaciones y de nuestros beneficiarios están afectados por los efectos del cambio climático de gente que se ha tenido que desplazar vean ustedes el caso de la Mojana por ejemplo y muchos de nuestros beneficiarios digamos tienen ese potencial de participar en las decisiones y eso es lo que las corresponsabilidades del programa Renta Ciudadana quiere llegar a hacer que la gente pueda participar en esas decisiones ambientales que los van a afectar y por supuesto a través de sistemas similares a las bolsas verdes o a los pagos por servicios ambientales que los programas de prosperidad puedan apoyar iniciativas de protección de ciertos ecosistemas o de ecoturismo y demás y hay unos programas que no son de transferencias propiamente son programas sociales dirigidos a población víctima o población étnica como FES Iraka y Reza que tiene prosperidad social se parecen entre sí pero hay una característica clara que los une que promueven la agricultura el autoconsumo y demás ahí hay una clara connotación de todas estas metas que persigue prosperidad social y como todo esto va encadenado entonces estas poblaciones que son vulnerables víctimas comunidades étnicas etcétera se seleccionan participan y promovemos huertas comunitarias donde se recupera la actividad comunitaria muchas de estas comunidades eso se perdió incluso por el cambio climático si siempre ha habido calor extremo en la Guajira pero es que ahora es más extremo y ahora los que antes podían pescar ya no pueden pescar o si usted va al Amazonas a nosotros nos pasó en una feria que hicimos íbamos a ir a Macedonia creo que era y entonces ya habíamos ido en un viaje anterior pero esta vez no pudimos porque el río se secó un poco y había que caminar dos kilómetros con equipos o sea era inviable y esa es la cotidianidad entonces estos programas buscan que se recuperen las semillas de los cultivos ancestrales que se recupere la dieta de esas comunidades que ellos puedan tener autocultivo autoconsumo a través de sus cultivos que no se rompa esos distintos roles sociales y culturales que la siembra les permite tener aparentemente son programas solo de una huerta pero fíjense todo lo que este tipo de proyectos con enfoque comunitario y enfoque territorial logran en una comunidad tal cual son estos temas que es lo mismo que estoy escuchando un enfoque territorial la importancia de la comunidad y aquí hay algo una reflexión que creo que los que trabajamos en protección social podemos aprender de los que manejan programas ambientales que tienen esta beta comunitaria cómo traer esos mecanismos comunitarios a unos programas que originalmente fueron conceptualizados como programas individuales de familia que llegan a la familia entonces ahí es donde está también ese desafío que estamos viendo y donde tenemos que trabajar para lograr este doble objetivo llegué allá y ahora estoy volviendo de vuelta aquí a Juan Carlos y de hecho voy a volver con preguntas fuera de la región ya hemos conversado mucho de lo que está pasando en América Latina pero esto no es único de la región y quiero aprovechar que tu rol en el PENUMA es global para que nos cuentes un poco de experiencias fuera de América Latina del Caribe y en particular en África estuvimos conversando que hay un programa muy exitoso que se llama La Gran Murada Verde lo conversamos antes de entrar no voy a contar qué es aquí lo tengo escrito pero voy a dejar para que tú nos cuentes de qué se trata pero este programa como otros fuera de América Latina son parte de la cartera de proyectos que tiene el PENUMA para restaurar los ecosistemas entonces nos puedes contar de estos programas para qué fueron conceptualizados qué lecciones han aprendido y sobre todo cómo ayudan a las poblaciones locales que son pobres y vulnerables a lograr medios de vida sostenibles esto que vivimos aquí no es exclusivo de América Latina es muy parecido a los retos que tiene África Asia y así como les hablé de montañas como un ecosistema importante de montañas tenemos los bosques tropicales toda la línea del Ecuador esos pueblos son muy parecidos la Amazonia la cuenca amazónica la cuenca del Congo la cuenca de Indonesia y Malasia también tenemos los desiertos y Diego lo mencionó ese corredor seco de la Guajira que se está expandiendo pasa en África todos conocemos el desierto del Sahara y el desierto del Sahara está avanzando entonces hay una zona subsaheliana que está tratando de contener el desierto y tenemos un proyecto que se llama la Gran Muralla Verde que es el programa más grande que tenemos en África para contener ese desierto que va desde Senegal hasta Djibouti 11 países tratando de hacer ese cordón para evitar que el desierto avance pero cuando no teníamos claridad del tema social lo que se hacía era dar dinero para que sembraran árboles y nos dimos cuenta que hay que ir más allá de ese tema que hay que entrar en un sistema integral una iniciativa más amplia de gestión de esos recursos naturales de gestión del agua de involucramiento de las comunidades y de reconocer que restaurar las tierras degradadas requiere abordar los complejos sistemas socioecológicos estamos hablando de socioecología del Sahel por ejemplo y ese enfoque incluye el uso sostenible de la tierra pero también tenemos unos grandes objetivos con relación al agua la gestión del agua muy parecido a la guajira en Colombia por ejemplo la agroforestería soluciones basadas en la naturaleza y me devuelvo un poquito ya que viajamos a África para tratar de hilar el tema de Chico Méndez por ejemplo el envío de Brasil es el Instituto Chico Méndez de Biología Chico Méndez decía la ecología sin lucha social es jardinería entonces si no involucramos el tema social estamos hablando básicamente de jardinería o de una visión muy idílica de la conservación la conservación es un problema social y no podemos conservar a expensas de la gente pero tampoco podemos reducir la pobreza a expensas de la naturaleza entonces es el dilema que tenemos y ese dilema pasa por el objetivo dos de la de la CBD que es el uso sostenible de la biodiversidad no es no tocar la solución porque ya lo vimos en la pandemia nos quedamos todos encerrados no nos podemos quedar encerrados por años igual la naturaleza hay que tocarla porque hemos dependido de la naturaleza desde que existe vida en el planeta pero ese uso sostenible necesita una ciencia un empoderamiento de las comunidades una organización por ejemplo el caso de la mojana en Colombia que es una tierra de luchas campesinas históricas Colombia es el principal exportador de pieles de cocodrilos del mundo y tiene la más grande variedad de especies de cocodrilos seis especies distintas de las 23 que existen entonces hay que pensar si usamos la biodiversidad nativa o si metemos vacas ahí y destruimos el medio ambiente y reproducimos un esquema agropecuario del siglo pasado entonces esto requiere como dije conservación restauración y transformación económica necesitamos nuevos enfoques entonces en el SAEL no solamente estamos hablando de restaurar 100 millones de hectáreas degradadas sino también de crear 100 millones de empleos verdes en áreas rurales y secuestrar 250 millones de toneladas de carbón integrar todos los temas pero si vemos estas visualizaciones aquí lo que tenemos es casi siempre las especies están solas y las comunidades están en otra foto donde no están con las especies en el territorio eso no es así necesitamos especies con las comunidades en la misma foto y por eso nosotros funcionarios públicos cuando estamos hablando de este tema de integrar social y naturaleza necesitamos más territorio y menos escritorio tenemos que bajar a la gente pero también conectar a esas comunidades locales con el mundo con África con Asia están pasando las mismas cosas en toda la línea del Ecuador tenemos que unir la Amazonía con la cuenca del Congo y tenemos que unir el desierto de la Guajira con la zona del Sahel aprender de esas experiencias traer la experiencia a la América Latina y llevar la experiencia de América Latina a esas regiones y África está muy avanzado en algo que ellos llaman Community Based Management que son el manejo de la naturaleza basado manejado por las comunidades que es sobre todo la África Austral lo tiene bastante desarrollado es fácil decirlo no es muy fácil hacerlo como lo saben los que trabajan el tema el tema de comunidades requiere una ciencia una organización una lucha social que a veces toma tiempo esto no es de la noche a la mañana pero la invitación nuestra es esa que en la foto salgan las comunidades con la naturaleza y a que todas estas organizaciones que estamos haciendo lo mismo nos podamos conectar y a contribuir juntos y yo creo que la pregunta siguiente a partir de conectores ¿cómo conectamos todo esto? nosotros pensamos que la bioeconomía o los términos que ustedes quieran emplear similares a bioeconomía y las soluciones basadas en la naturaleza son dos grandes conectores que nos pueden hacer converger esas agendas cambio climático biodiversidad naturaleza sociedad esas dos por lo menos las veo por ahora bueno no voy a intentar resumir ni porque la verdad que lo has dicho maravilloso así que los dejo con lo que acaba de decir Juan Carlos que ha sido maravilloso pero quiero cerrar este panel con un formato un poquito distinto quiero hablar de dos desafíos que surgieron aquí uno lo acabas de mencionar el cómo trabajamos juntos cómo trabajamos juntos dentro de un mismo país esta coordinación interinstitucional que le voy a preguntar a María Fernanda y a Claudia que nos cuenten cómo dentro de un país ellas han logrado o aspiran a lograr esa coordinación interinstitucional y después quiero retomar el tema de la coordinación de los organismos e inclusive hablar del tema de financiamiento y les voy a preguntar ahí a Diego y a ti sobre ese tema pero entonces solo a ustedes dos quiero preguntarles sobre esta coordinación interinstitucional cómo se logra qué desafíos ven qué logros han tenido hasta ahora y la misma pregunta para usted Claudia cómo usted logró esa coordinación entre las instituciones los dos ministérios que usted habló anteriormente entonces primero María Fernanda después Claudia ok bueno rápidamente en general hemos encontrado que fallamos en tener sistemas interoperables incluso desde que nosotros tenemos que iniciar la cadena el ciclo operativo para hacer los pagos de transferencias es increíble que cada mes en cada ciclo pues haya que pasar el filtro por la registraduría por donde los sistemas de seguridad social etcétera o sea eso ya no en el siglo 21 ya no debería pasar pero ¿por qué pasa? porque no tenemos esos sistemas interoperables el tema de Colombia hasta ahora y en eso estamos trabajando no tiene un sistema nacional de transferencias entonces el plan de desarrollo dice créenlo estamos en eso estamos justamente haciendo los decretos pero eso está disperso entonces hay un montón de entidades comenzando por las alcaldías etcétera pero hay un montón de entidades nacionales que en el caso de una necesidad en el caso de una emergencia en el caso de atención a la población más pobre y vulnerable pueden hacer transferencias entonces ¿qué nos puede estar? ¿qué nos puede? no sabemos qué pasa lo que pasa es que a veces como funcionarios es más fácil taparnos los ojos y hacernos los locos y es que hay comunidades a las que se atiende dos, tres y cuatro veces por parte de distintas entidades y hay comunidades a las que nunca se atiende entonces por dar el salto a tener ese sistema que dice el plan nacional de desarrollo de transferencias a nivel nacional es clave y frente a estos temas digamos de los desafíos del cambio climático y demás yo creo que hay una y dejo con esta reflexión y es hay como una idealización del tema siento yo pero todavía no hay un aterrizaje en la práctica de las entidades ¿cierto? o sea quien y más en este contexto aquí en la COP quien no va a decir venga si tenemos que alcanzar estas metas tenemos el trabajo por erradicar la pobreza tiene que ir de la mano por tener sistemas adaptativos para cuando cuando los efectos del cambio climático empobrecen más a una pobreza todo eso pero en la vida real eso ha sido o sea eso es difícil es difícil ¿por qué? porque ahí sí como como decimos acá en Colombia lo urgente mata lo importante ¿cierto? entonces siempre habrá algo urgente hay que atender qué sé yo por ejemplo la mojana hay que atender y llevar unas ayudas humanitarias y acabo de haber otra inundación en una tierra que durante muchos años se ha inundado el otro el otro día estaba leyendo sobre los canales el sistema de canales hidráulicos y camellones que tenían los indígenas cenúes que eran los originales de esa tierra o sea tenían todo un sistema hidráulico que se perdió cuyo conocimiento se perdió con los años y que hoy ojalá nos gustaría tener un poquito de ese conocimiento pero entonces atendemos lo urgente ¿sí? un desastre hay que ayudar a estas familias por supuesto y salen los noticieros y muestran las casas con la gente con el agua al cuello eso sí es verdad en los noticieros podemos verlo pero y lo importante y es ¿qué hacemos en conjunto como Estado para que esos episodios no se presenten una y una y otra vez? porque si eso es así jamás podremos sacar de la pobreza a esas personas Claudia usted quiere hablar como del medio ambiente usted coordina con otras organizaciones y otros ministérios es un desafío muy grande el ejercicio de lo que nuestra ministra Marina Silva ha dicho que es la transversalidad el programa Bolsa Verde es transversal dentro de un programa de gobierno y eso requer además de mucho diálogo que es la cosa política de un programa como este exige pero también de la área técnica de como que esos diversos ministérios que tienen pauta propia que tienen objetivos propios pueden dialogar y se ver dentro de un programa como este entonces cuando estamos dialogando con la necesidad de tener un cadastro único nos movemos con toda la estructura de un otro ministro para atender un programa como este entonces por ejemplo el CAD único en las unidades de conservación necesitó no solo del ministro estar en el territorio pero también la propia política local por medio de los municipios porque el CAD único no funciona somente a nivel federal quien hace el servicio de base es la prefeitura entonces ya movimos toda la prefeitura en relación a otro ministro que es el de desenvolvimiento agrario por medio del INCRA entonces precisa de que las regiones también van hasta el territorio nosotros tuvimos con el programa algunos factos muy importantes el primero del fue que varios no ejercicio de transversalidad que es un ejercicio difícil pero también en una política que el nuestro gobierno tiene dialogado de realmente hacer con que el programa llegue hasta quien es el público necesario para el funcionamiento y yo costumo decir que cuando el programa bolsa verde se movimenta se movimenta la estructura del estado que generalmente es un poco engasada con todos los sus limites pero para hacer un programa como este llegar precisa de todo mundo se movimentar si no llega en quien es de derecho muchos fondos para conservar el medio ambiente para conservar la biodiversidad como podemos hacer para que estos fondos lleguen a estas comunidades que son las que viven en estas zonas que son las que tienen mayor necesidad y que son en muchos casos personas pobres y vulnerables como hacemos para que esos fondos efectivamente lleguen a estas personas y ojalá con programas como hemos conversado hoy que tengan ese doble objetivo de generar medios de vida sostenibles pero también conservar la biodiversidad Juan Carlos Sí uno de los temas grandes gruesos de esta COP es la movilización de recursos se necesitan 700 mil millones de dólares y tenemos un vacío muy grande de fondos y de esos 700 mil millones de dólares 500 mil millones son subsidios perversos que se pueden llamar y 200 mil millones es dinero que hay que movilizar hay muchos mecanismos y creo que es importante los instrumentos para hacer esto que ustedes han explicado sin dinero no lo vamos a poder hacer yo creo así que esas dos palabras de aterrizar y de transbarceleridad creo que son dos palabras importantes en las voy a hablar primero de muy rápido las instituciones internacionales hay hay una cierta inercia de enfoques clásicos que mantienen los sectores y los hilos y que son a veces exacerbados por las interacciones que tenemos con otros actores no gubernamentales y hay gente que está interesada en cooperar en unir esfuerzos y creo que esa gente se tiene que juntar yo por eso celebro este evento porque tengo la impresión de que nacen oportunidades para cooperar después en la parte de la movilización de recursos bueno ustedes el banco es un actor muy importante y nosotros ahora ustedes escucharon ayer al ministro de China anunciando un global fund el Montreal global fund hemos incluido un capítulo importante en trabajar con los bancos regionales que eran un actor ausente en nuestro desarrollo de proyectos en el pasado y ahí están los mecanismos innovadores de movilización de recursos no toda la plata tiene que ser dinero público pero estos países tienen un gran problema de deuda también que lo mencionaron ayer entonces están volviendo a poner esa fue mi tesis de grado en Ginebra canjes de deuda por naturaleza en esa época Ecuador había comenzado ahora otra vez Ecuador tiene un canje para Galápagos es una de las opciones que mencionó ayer el presidente canje de deuda por cambio climático canje de deuda por biodiversidad hay diferentes opiniones en la región sobre ese instrumento pero también están otros financiamientos combinados está el clásico pago por servicios ambientales pero con una sofisticación que es lo que han explicado ustedes que es lo que se está pagando pagar por no hacer normalmente es contra natura y contra social porque la gente normalmente hace cosas asociaciones público privadas creo que hay una presencia fuerte del sector privado en esta cop porque ellos están dándose cuenta de que esto les afecta también su modelo de negocios entonces ahí hay que avanzar con ellos pero esto viene a una discusión que hay aquí en esta cop las comunidades no ven el dinero o lo ven muy tarde con los mecanismos que hay incluyendo el Jeff por ejemplo que es uno de los que más manejamos es muy lento y muy pesado la gente dice que cuando termino el proyecto ya se me extinguió la especie o ya se tumbó el bosque o yo ya me enfermé y ya para que recibo el dinero entonces hay que pensar en mecanismos de desembolso de ese dinero más expeditos como lo dijeron también antes necesitamos una nueva institucionalidad internacional y que no sé la cascada si es de abajo para arriba o de arriba para abajo pero todas las instituciones se tienen que adaptar para ser capaces de desembolsar y también de captar y de llegar al territorio con más rapidez y a los actores que realmente queremos impactar porque a veces en esos filtros el dinero se queda por el camino en los 4x4 y en los consultores y en los expertos y en etc y lo creo que termino con eso los expertos están en el territorio esas comunidades tienen un saber tradicional de mucho valor que no estamos utilizando debidamente y como me gusta citar libros les voy a citar uno de un francés que se llama Stéphane Rostand que dice que la selva amazónica nunca fue virgen esa selva está así porque las comunidades indígenas que era una población muy grande antes de la llegada de los españoles la conservó así y había metrópolis dentro del Chiribiquete y eso era una gran ciudad probablemente 400 mil personas y tenían el saber de usar la naturaleza sin destruirla porque la especie humana sobre todo esta moderna es la única especie capaz de destruir su hábitat ninguna otra especie hace eso y ahí esto viene a la educación ambiental que mencionamos hay un gran analfabetismo ambiental incluso de los que nos las pasamos en estos foros a veces y ahí tenemos una tarea importante de que los que trabajan en la parte social nos alfabeticen un poco en importancia de este vínculo entre naturaleza y sociedad gracias Juan Carlos y el miércoles es el día de educación aquí en la COP y también vamos a estar hablando sobre el rol de la educación en la agenda de biodiversidad así que me diste pie para el anuncio del próximo evento del BID en este tema pero Diego cuéntanos cómo lo ves tú a este tema me parece difícil añadir Juan Carlos y lo que han mencionado a ver un poco estaba pensando lo que decía la pregunta es digamos cómo podemos de verdad tener una nueva institucionalidad pero ojalá no sea una nueva adicional institucionalidad porque lo que necesitamos es menos burocracia lo mencionaban ayer es el momento de la acción desde hace rato entonces más bien dos la velocidad en la que estamos reaccionando el equilibrio en esto es un tema difícil porque degradamos más rápido lo que estamos tratando de conservar o restaurar entonces no tenemos no tenemos los mecanismos ni la agilidad ni nada también metidos en un sistema donde se exigen pagos por resultados en realidad entonces también las mediciones complejísimas de unos temas entonces entramos y el mundo experto está bien y hay que saberlo pero también es como y entonces nos vamos a quedar en ver si sí pasa y no ese es un tema que es grueso dos que habla Juan Carlos mencionó el GEF el GEF es uno de los fondos y todo pero digamos la agenda GEF ha venido ampliando como unas ventanitas a ver cómo van funcionando abrió una ventana de sistemas alimentarios a ver cómo respondían los países cosas que van abriendo como el espectro de solo pensar un GEF clásico pero tenemos ausentes en estos grandes fondos y formas de cooperación en los sistemas sociales y la visión sobre las personas realmente entonces creo que es un tema para una nueva institucionalidad es que más bien cómo lo hacemos ahí y un tema que estaba pensando ahora y es tenemos un país digamos país un país de renta media como Colombia que tiene la capacidad de tener unas transferencias monetarias sociales importantes Brasil es un país que tiene una capacidad de poner y ahí eso está pero hay países que no tienen la capacidad de poder poner o sea puedes adquirir fondos de pronto de conservación o de restauración o de algún tipo pero no hay una manera de apalancar fondos sociales para lo mismo entonces la financiación es donde uno si estamos hablando de que esto es una agenda con la gente pues ahí otra vez estamos en países no sé donde tenemos una importante degradación ambiental como el Congo toda la cuenca pues sabemos que está en un riesgo grande que hay unos hay unos intereses muy grandes en temas de maderas y de recursos naturales una población en una situación muy compleja ¿no? de seguridad social posiblemente podamos conseguir hoy los fondos para poder tener temas de restauración o trabajo ahí pero no los temas sociales porque cuando alguien diga bueno y como hacemos para tener una transferencia o un trabajo social o ampliar el sistema educativo o el sistema de salud en la zona del Congo todo el mundo va a decir ah no ese es un problema del país pero el tema el otro si es un tema medioambiental que es un tema global y si lo podemos financiar y creo que ahí es donde tenemos un hueco en las agendas ¿no? y los fondos como los hemos creado en general ¿no? responden una otra vez volvemos a los carriles no yo tengo que responder por unas cosas de cuánto carbono bla 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 entonces se meten ahí y ahí es donde yo creo que el tema de financiación es complejo ¿no? y bueno pues creo que también se toca incluir privados ¿no? toca mejorar los marcos regulatorios para que no para que sean más complejos sino para que haya mayor claridad de cómo los marcos regulatorios hacen para que la la gente que aprovecha las compañías o todo que esté aprovechando y restaure o pague de eso hay mucho pero hay muchas veces súper complejo cada país tiene un marco regulatorio diferentísimo la forma en que se paga es diferentísima los valores bueno ahí creo que hay muchísimo trabajo por hacer y lo otro que también creo es que creo que es cero la oportunidad que brindamos hoy para que nazcan los proyectos de las mismas comunidades y logran las financiaciones más importantes no quiere decir que no haya propuestas de parte de las comunidades o de las regiones en eso hay muchísimas pero el sistema también es muy perverso de unos niveles de conocimiento digamos las agencias de Naciones Unidas hemos desarrollado grupos de personas expertas para poder tratar de responder al tamaño de solicitudes que se hacen por ejemplo pues eso no lo llena pues es un aprendizaje ahora si van a hablar del tema de educación el miércoles pues es un tema clave bueno entonces brindemos los elementos para que exista pero pues por el momento es financiación de arriba para abajo y con propuestas que si los países ponen pero creo que todavía estamos como en muchas capas demasiado es que no se hablan entonces creo que un poco el llamado también es bueno como si repensamos los fondos y repensamos para hablar pues tenemos que repensar en este tipo de escenarios ¿no? Algunas veces hablaron de un fondo para sistemas alimentarios por ejemplo bueno y eso qué con la gente y eso qué con el cambio climático vamos a ver no creo que nos tenemos que llenar de 7 mil fondos más cuando estamos viendo que las agendas son más conjuntas exacto bueno gracias y Juan Carlos me dice que quiere decirnos algo quería reaccionar rápidamente porque tenemos en el Congo un proyecto de la cuenca del Congo involucramos comunidades pero las Naciones Unidas requieren que esa comunidad tenga una personería jurídica entonces no les podemos transferir los fondos lo hacemos a través de Comifac que es una cosa regional entonces yo creo que él me corrigió de manera importante es una nueva cultura institucional de pronto no las instituciones serán las mismas pero con otra cultura y eso también quisiera que no lo saquemos porque tú lo dijiste al principio Diego y es el otro rollo que es toda la economía ilegal si el Estado si nosotros no llegamos alguien va a llegar allá con programas sociales ilegales básicamente con respuestas para el ingreso a esas comunidades entonces yo creo que hay una necesidad urgente porque además el punto de inflexión está hemos perdido 20% en la Amazonía hoy es que nos sentemos con la gente a simplificar esto para que las comunidades puedan presentar proyectos y no solo los expertos acreditados en saber hacer una teoría del cambio y una logical framework y todo eso y que lo hagamos en conjunto así que gracias de nuevo por la invitación no gracias a ustedes para estar aquí quiero cerrar con un par de reflexiones sé que no se nos acaba el tiempo pero quiero cerrar con cuatro reflexiones primero creo que logramos convencer a nuestra audiencia y a los que nos siguen de que hay un rol para la protección social en la conservación de la biodiversidad también conversamos que en este en estos programas es importante aterrizarlos a las comunidades las comunidades tienen un rol clave en no solo implementar estos programas pero quizás también en conceptualizarlos y en lograr estos mecanismos de financiamiento como acabamos de conversar clave también la interinstitucionalidad y la transversalización son programas que no pueden concebirse solamente desde el lado de la pobreza o protección social o de la conservación y medio ambiente sino que tienen que estar conversando y hablando juntos y uno de los desafíos es cómo traer más recursos a estos programas cómo canalizamos estos recursos a través de las comunidades y que asegurarnos de que deguen a estas personas y quizás cerrar con un llamado a que todos nosotros gobiernos organizaciones internacionales u otros actores en general ampliemos este rol que tiene la protección social como un mecanismo para conservar la biodiversidad y promover medios de vida sostenibles y ojalá empecemos a ver más fotos de personas con la naturaleza para que realmente podamos mostrar que las personas pueden efectivamente vivir en paz con la naturaleza así que muchas gracias a todos por estar aquí y a los que nos están siguiendo online y aquí y bueno y ojalá que las conversaciones en estas próximas dos semanas siguen ahondando en estos temas muchísimas gracias 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 a Gracias por ver el video.